El expresidente Vicente Fox Quesada se ha convertido en un crítico cotidiano del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y por medio de redes sociales ha juzgado las acciones y decisiones de la nueva administración. Fox cuestionó a López Obrador por el presupuesto 2019 que fue entregado a la Cámara de Diputados la semana pasada para que los legisladores analizaran los gastos que tendrá el gobierno el próximo año. En este contexto, Fox publicó, no hay duda, este es el gobierno del desempleo y el caos. El mesías tropical pasea por el país dilapidando nuestro dinero, asimismo, el exmandatario cuestionó a AMLO por el salario que recibirá por estar al frente de la presidencia del país y comentó, que abuso de AMLO, increíble, asignarse a sí mismo un sueldo milionario de 83 veces el salario mínimo. ¿Qué pensará el 30% de los mexicanos que ganan salario mínimo y peor aún los que no lo ganan? Además en carísimo avión y no en autobús como viaja a la mayoría de los mexicanos. Tras estas acusaciones de Fox, algunos usuarios respondieron al expresidente por el mismo medio de comunicación. El usuario Paco Esquivel77 publicó, por dignidad propia debería disminuir su actividad en redes, ¿se siente usted bien al ver las reacciones que tiene lo que tuitea? Es vergonzoso ser un expresidente y tener esta respuesta que ni peña tiene, es bastante penoso, de verdad por dignidad debería mesurarse. Por dignidad propia debería disminuir su actividad en redes, ¿se siente usted bien al ver las reacciones que tiene lo que tuitea? Es vergonzoso ser un expresidente y tener esta respuesta que ni peña tiene, es bastante penoso, de verdad por dignidad debería mesurarse. Esquimon, arroba Paco Esquivel77, december 16, 2018 Las críticas de Fox contra MLO han seguido, pues también comentó sobre la decisión del tabasqueño de desaparecer el seguro popular, misma que el presidente anunció durante la presentación del Plan Nacional de Salud en Yucatán. Con información de Twitter, sin embargo y la jornada foto, Gustavo B.E.C.R.R.A.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!